Mi nombre es Julián Rocca Aguilar, yo hablo idioma runasimi o quechua, también el castellano y también hablo portugués. Y a mí me gusta mucho lo que es difundir mi idioma en redes sociales y en internet en general. Y estoy pensando hacer animes, dibujos animados en mi idioma y a mí me fascina lo que es la tecnología y las imágenes en movimiento.